JORJITO CARBAJAL RESTAURANTE DE BETO BODOY ESTO ESTÁ EN BARRA VIEJA ADELANTITO DE LA CASA DE LUIS MIGUEL QUE SERÁ COMO A 15 MINUTOS DE LA CASA DE LUIS MIGUEL HASTA AL FONDO AL FONDO DE BARRA VIEJA ALLÍ ESTÁ EL RESTAURANTE DE BETO BODOY MUY CONOCIDO POR LOS FAMOSOS POR LOS POLÍTICOS POR GENTE MUY IMPORTANTE QUE VA AÍ Y COME Y COMES BASTANTE RICO BUENO EL CASO ES DE QUE PUES LLEGAMOS A COMER AÍ TODO MUY DELICIOSO UN PESCADO A LA TALLA UNOS SOPECITOS, SALSITA YA SABEN TODO LO QUE HAY QUE COMER EN ACAPULCO MUY 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 RICO CUANDO DE REPENTE BUENO PUES LA MIRADA DE MUCHOS EMPEZÓ A VOLTEAR PARA CIERTO LUGAR YO PENSÉ QUE HABÍA LLEGADO SALMA HAYE QUE HABÍA LLEGADO LUCERO QUE HABÍA LLEGADO TALLA UNA DE ESAS ¿NO? DIJE BUENO POS COMO QUE VENEN MUCHA ESCOLTA PORQUE APARTE LLEGARON IMAGÍNENSE COMO 10 PERSONAS O MÁS ¿NO? PUES RESULTA QUE DE REPENTE POS POR MÁS QUE VEÍA Y NO CONOCÍA ¿NO? NO PUES NO NO UBICABA QUIEN HASTA QUE DE REPENTE VÍA ENTRA UNA GORDITA ASÍ ESTE COMO CON TRAJE DE BAÑO NEGRO ASÍ UNA SOLA PIEZA PORQUE DIJO TOS PIEZAS LO VOY A REVENTAR ¿NO? ENTONCES OBVIAMENTE UNA PIECECITA ASÍ PUES ERA MARICHELO SI MARICHELO LA HERMANA DE ANAÍ QUE DE ESA POBRE NIÑA NOMÁS NO POR MÁS QUE HACE NO ADELGACE VA A DIARIO A COMER AHÍ CON BETO BODO Y PESCADITO PERO PUES EL PROBLEMA ES QUE SE ECHA CON MUCHO TORTILLAS ESAS DE LAS GRUESAS PUES CUANDO VA A ADELGASAR MÁS LOS SOPECITOS ¿NO? ENTONCES BUENO VENÍA MARICHELO OBVIAMENTE CON SUS HIJOS VENÍA CON FAMILIARES Y OBVIAMENTE JORGE DALEZIO ¿NO? ESTE HIJO DE LUPITA DALEZIO QUE BUENO SIEMPRE EL HABLA DE SU MUJER Y DE SU ESPOSA PORQUE VEN QUE SE LE QUITÓ EL PROBLEMITA ¿NO? QUE BUENO ME DA MUCHO GUSTO QUE LE FUNCIONE Y QUE SE LE HAYA QUITADO PERO ESE NO ERA EL PROBLEMA EL PROBLEMA ES QUE DAN DE CUENTA QUE LLEGARON LES DIERON UNA MESA ESTE APARTADITA DE LAS DEMAS YO ME IMAGINÉ QUE PORQUE QUERÍAN ESTAR COMO PRIVADO ¿NO? COMO MÁS A GUSTO MÁS TRANQUILOS DE TODAS MANERAS SEGURAMENTE NADIE LOS VA A MOLESTAR PERO BUENO ELLOS YO CREO QUE PIDIERON ESA MESA TOTAL QUE SE VAN PARA ALLÁ Y VAN A CREER QUE EMPEZÓ EL DESFILE DE JORGE D'ALECIO COMO NADIE LO LO PELÓ COMO NADIE SUPO NI QUIÉN ERA COMO NADIE SE ENTERÓ DE NADA JORGE D'ALECIO PARA ALLÁ Y PARA CÁ E IBA Y VENÍA Y SONREÍA FUERTE Y HABLABA FUERTE Y NO SE SENTABA Y NO COMÍA Y VOLVÍA A SALIR Y VOLVÍA A ENTRAR Y LA CAMIONETA Y EL CARRO Y EL CHOFER Y FUMANDO Y FUMANDO COMO CHACUACO QUE AHÍ LES VOY A DECIR UNA COSA A MÍ ME LLAMÓ MUCHO LA ATENCIÓN QUE SE LA PASÉ PECANDO ¿POR QUÉ? PORQUE YA VEN QUE EL ES CRISTIANO NAVAS QUE EL CRISTIANO BUENO SE CURA DE TODO ENTONCES EL SE CURO DE UN PROBLEMITA Y LUEGO ESTE PUES ME LLAMÓ LA ATENCIÓN QUE ESO DE DE LO EGOLATRA Y DE LA VANIDAD PUES ES OTRO OTRO PECADO QUE TIENE BASTANTE GRANDE PORQUE LE DIGO QUE NO SE SENTABA O SE ANDABA PARA LÍ PARA ACÁ TRATANDO DE LLAMAR LA ATENCIÓN NADIE LO PELÓ DESPUÉS CON EL CIGARRO BUENO FUME Y FUME Y FUME Y FUME Y FUME Y FUME UNO TRAS OTRO TAMBIÉN ME LLAMÓ LA ATENCIÓN PORQUE TENGO ENTENDIDO QUE EN SU RELIGIÓN TAMBIÉN ESO SERÍA UN PECADO PORQUE 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 FINALMENTE INDEPENDIENTEMENTE AL DAÑO QUE LE HAGAS AL ORGANISMO POR SALUD BUENO PUES TAMBIÉN ESTÁS ES UNA ADICCIÓN Y ESTÁS DAÑANDO A TU CUERPO Y A TU ESPÍRITU Y A TU MENTE Y A TODAS ESTAS COSAS ENTONCES SE CONVIERTE EN PECADO Y LUEGO LA GULA PORQUE PORQUE LE DABA DE COMER MUCHO A LA ESPOSA DIGO EL CASI NO COMIÓ POR ESTARSE LUCIENDO PORQUE LE GUSTAN Y CON CEBOYA BUENO PUES ASÍ ESTUVIERON EL CASO ES QUE BUENO COMO LES REPITO PUES EN REALIDAD JORGE D'ALEZIO SE LA PASÓ EN EL RESTAURANTE PEQUE Y PEQUE Y NADA DE COMER AHORA YO NO SÉ SI LE HAGAN DESCUENTO NO LE COMEN PORQUE DICEN QUE DIARIO SE LA VIVEN AHÍ A VECES LLEGAN EN EL CARRO A VECES LLEGAN EN UNA LANCHA PERO ELLOS LLEGARON EN CARRO Y SE PORON EN LANCHA NO DIGO QUE MUY MODERNOS NO Y MUY PUDIENTES PERO LES VOY A DEJAR UN PAPARATZI QUE HICIMOS JUSTO EN ESE LUGAR Y EN ESE MOMENTO PARA QUE Ustedes vean Y SE FIJEN BIEN CUANDO SE VAN A SUBIR A LA LANCHA POR POCO Y SE NOS VA EL AGUA A LA MARICHELO AHI NO YO DIJE KEICO PERO BUENO NO ERA MARICHELO ESTE BUENO PERO ESPERO QUE LES GUSTE LA VERDAD ES QUE ESTE NOS LLAMÓ LA ATENCIÓ VER TAN TANTAS RIDICULAS DE ESTE JORJITO D'ALEZIO QUE NO SE LE QUITA NO SE PA QUE HACE TANTA JALADA CON QUE VAYA Y CANTE Y LO HACE MUY BIEN Y TOQUE EN SUS SHOWS Y ESTO DE MATUTE CON ESO TIENE NO TIENE QUE ANDAR SE LUCIENDO TANTO PERO BUENO HAY GENTE QUE LE GUSTA LLAMAR LA ATENCIÓN Y SI NO LO HACEN DE UNA FORMA LO HACEN DE OTRA LOS DEJO CON ESTE PAPARATZI DESDE EL PUERTO DE ACAPULCO EN EL RESTAURANTE DE DON BETO CODORILLO ESO DE LAS LOS RESTAURANTE COIMO COMO ESTÁN 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 Gracias. 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 Gracias.